Es un orgullo tener un guijuelense compitiendo en el Dakar y no un guijuelense, sino a Lorenzo Santolino, que es una persona profesional, honesta, que siempre lleva a su pueblo por bandera, que en cada entrevista nombra a su pueblo, al fin y al cabo, como alcalde y máximo representante del pueblo. No puedo más que agradecerle que lleve el nombre de guijuelo por todo el mundo, y no solo que lo lleve, sino que lo lleve con unos resultados inimaginables. Y yo creo que este año él se plantea siempre los retos de superar el año anterior, pero como alcalde de guijuelo te puedo decir, Lorenzo, que ocurra lo que ocurra, aquí estará tu pueblo siempre detrás apoyándote y animándote y entendiendo como deportista, pero sobre todo como persona. Es un ejemplo para todos los niños, para todas las niñas, esfuerzo, sacrificio y lo que he dicho antes, él siempre se marca objetivos y siempre va por ellos, y vuelve y vuelve y vuelve. Al final, junto con su talento, al final lo consigue. Y nada, desearte la mayor suerte, estaremos al pie del cañón ahí viéndote cada día, y aquí nos tienes y como ha dicho Roberto, tu pueblo, pase lo que pase, estará orgulloso de ti. Es un objetivo muy difícil, pero obviamente, habiendo acabado sexto, no me puedo plantear hacer entre los 20 primeros. Tengo que plantear intentar igualar o mejorar, que es muy difícil, está claro, pero si fuera fácil no sería un reto, sería algo que probablemente fuera a hacer. Ahora, no es que sea probable, pero me he preparado para ello. Sí que es verdad que el año pasado llegué en unas mejores condiciones, en el sentido de que ningún otro equipo había tenido la posibilidad de hacer kilómetros, de hacer carreras. Llevamos más igualados en ese sentido. Corrimos todos el Rally Andalucía, hicimos pocos test, pocos kilómetros en desierto. Este año ha sido distinto, las demás estructuras han podido hacer más entrenos, muchas más carreras. Nosotros hemos estado evolucionando la nueva moto, que ya está de camino al Dakar, y en ese sentido no hemos podido hacer tantas carreras, y con el tema del COVID teníamos previstos unos últimos entrenos en Marruecos que no se han podido realizar. Entonces, bueno, en ese sentido llegamos un poquito más retrasados, yo creo, pero lo bueno es que son 8.000 kilómetros de carrera, entonces yo creo que voy cogiendo ritmo a lo largo de la carrera y poder llegar bien a la segunda semana.